Buenas tardes a todos, soy el Intendente del Parque Nacional Iguazú y estoy aquí para informarles sobre una importante decisión que han tomado las autoridades de la Administración de Parques Nacionales respecto a la visita de turistas en el área Cataratas del Parque Nacional Iguazú. Se comunica el cierre total de visitantes del Parque Nacional Iguazú a partir de mañana, domingo, 15 de marzo y hasta nuevo aviso. Esta decisión se toma en el marco de las medidas dispuestas por el señor Presidente de la Nación y es una medida preventiva donde la prioridad es cuidar la salud pública de todos los argentinos y de quienes nos visitan. Para más información, dirigirse y comunicarse al Centro Operativo Cataratas o a la Intendencia del Parque Nacional Iguazú. Los mantendremos informados de las novedades que surjan e invitamos a seguir las recomendaciones de las autoridades en materia de prevención y manejo de crisis por coronavirus. Desde ya, muchas gracias.